Que bonita se ve y ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieran y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 chiquitita Es cuestión que quieran y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No sabré cuidarla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, yo voy a quererla bonita